¡Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Binary Star Hero. Chicos, yo sé que hoy tocaba subir Kitty Powers, pero la verdad es que estoy muy intrigada con esta novela visual. Estoy muy intrigada con respecto a lo que pasó en el capítulo pasado. Que si recordarán, nos había hablado nuestro antiguo compañero en el crimen que se llama Double Vision. Y, ay no sé, me quedé muy intrigada con eso. Quiero saber qué es lo que pasa, qué es lo que sigue. Así que pues, hoy no hay Kitty, hoy hay Binary. Así que vamos a cargar la partida desde donde nos quedamos. Que fue básicamente aquí. Y que nos iban a dar, creo que como una explicación de quién es Double Vision y nuestra relación con él. Así que vamos a ver. Y dice sí. Double Vision y yo solíamos ser cercanos. Ok. Más cercanos de lo que me gustaría admitir, honestamente. Por un tiempo fue pacífico e incluso divertido. Luego poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Cada vez que yo cedía un centímetro, él empezaba a restar dos centímetros. Ok. O sea, pues básicamente cada vez que yo me alejaba, él se acercaba más. Ok. Luego tomaría un pie. Al final ni siquiera se quedó satisfecho con un kilómetro. Pues obvio. Ese era el tipo de persona que era Double. Por un tiempo me pregunté si empezó a cambiar. O si ese era él todo el tiempo. Merodeando bajo la máscara resquebrajada. Pero en algún momento el huevo o la gallina apenas importaron. Estar cerca de él empezó a volverse aterrador. Los elogios se convirtieron en obsesiones. Sí, es nuestro ex novio Yandere, por lo que estoy entendiendo. Las advertencias se convirtieron en amenazas. Una vez que tuve suficiente dinero, suficiente red de seguridad, tuve que salir. O más bien, tuve que escapar. Más bien. Quizá Double de alguna manera evitó que me volviera demasiado codiciosa. Me impidió acostumbrarme demasiado al lucrativo estilo de vida de los villanos. Ok. Cuando le pedí que me dejara ir, él dijo que no. Cuando Marsh, de voz suave, me defendió y le dijo a Double que simplemente me dejara ir. Golpeó dos veces la cara de Marsh hasta convertirla en un trozo de carne irreconocible. Oh my God. A partir de ese momento garantizó a Double la divinidad para los miembros más violentos de la tripulación. Los miembros no violentos se volvieron demasiado temerosos como para volver a hablar en contra de Double. Ok, o sea que él básicamente se volvió el líder de la pandilla por su fuerza. Y así, dejé la tripulación sola. Huí en la oscuridad de la noche, llevándome a mi familia conmigo. Me mudé con mi familia a una ciudad diferente, con nombres diferentes, muy, muy lejana. Y en cuanto a mí, me volví anónima en una ciudad diferente. Lo suficientemente lejos de mi familia para que pudieran vivir en paz sin mí. No, 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 no. Entonces, la pregunta es... ¿En realidad me ha encontrado? Después de todo... A Double siempre le gusta jugar con su comida. Oh. Ok. Esto es algo fuerte. Mis piernas temblaron. Sentí náuseas con el pensamiento Escané desesperadamente el área No vi ni sentí nada raro Los lugareños caminaban tranquilamente haciendo sus vidas Rápidamente recojo mis maletas o mis bolsas más bien En prisa, mi teléfono se me cae de la mano Ok Se detiene bruscamente contra los zapatos de un extraño Lo recogen y me lo acercan ¡Rey! ¡Ay! Vino a buscarme, no manches O escuchó lo que dije o me vino a buscar Yo no sé, pero me gusta esa pose que tiene Así que vamos a tomarle una fotito Porque no sé si te voy a usar a ti para la miniatura o no Hace tiempo que no tomaba fotos, ¿eh? ¿Rey? Aquí estoy Me entrega mi teléfono Parece que has visto días mejores, Umbra Ok ¿Está todo bien? ¡Ay! ¿Cómo te lo digo? Me levanto del suelo y dejo las compras en el piso para arreglar mi ropa Tengo que arreglarlo Tengo que arreglarlo Probablemente parezco loca ahora mismo Me castigo mentalmente, mirando los ojos preocupados de Rey Fuerzo una sonrisa y rezo para que se vea convincente Ah, sí, solo estaba tomando un descanso Rey levanta una ceja No me cree No me cree Hago un gesto hacia la tienda de comestibles Creo que compré demasiado Son bastante pesadas Miento entre dientes ¿Así que te tomaste un descanso en medio de la calle? Ah, pues, pues sí, supongo Me río torpemente Incapaz de encontrar una buena excusa ¿Vas en esta dirección? Señala hacia donde está mirando Ah, sí Yo también voy por ahí Ok ¿Necesitas ayuda? Antes de que pueda decir que no Toma una bolsa de la compra Ok Me va a ayudar aunque le diga que no Una bolsa de supermercado increíblemente ligera Rey hace una pausa Y se vuelve para mirarme Me lanza una mirada de sospecha y confusión Abre la boca como si estuviera a punto de decir algo Pero luego aparentemente decide no hacerlo Es que sabe que le estoy mintiendo Él lo sabe Me dijeron que Rey tiene la capacidad de leerme la mente Así que hay que tener mucho cuidadito con eso Luego en silencio también recoge la otra bolsa de la compra Ok Me quedo mirando avergonzada sin saber qué hacer Por suerte para mí Rey lee la habitación y decide no presionarme más Ok ¿Estamos yendo o quieres que te cargue también? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! Me apresuro a alcanzar su paso cansado Ay, oye, mira A mí no me molestaría que me cargaras, ¿eh? Estas bolsas son bastante livianas ¿Tienes algún alimento sustancial aquí? A ver, a ver No quiero oír hablar de los hábitos alimenticios De un tipo que consume regularmente café negro a mitad del día Recientemente comencé a tomar café con leche de conmenta Muchas gracias Oh, sí ¿Qué te hizo decidir hacer eso? Cuando una linda barista te pide que pruebes algo Difícilmente podrías decir que no Alguien como yo también tiene debilidades, ¿sabes? ¿Alguien como tú? ¿Cuán lejos vives de aquí? No muy lejos ¿Ya te estás cansando? Rey me mira con una sonrisa irónica No en tu vida, barista Tengo nombre, ¿sabes? Umbra Yo honestamente no esperaba que recordaras mi nombre Rey está a punto de decir algo cuando suena su teléfono Ok Hacen la pausa para mirarlo y cancela la llamada Guardando su teléfono nuevamente en su bolsillo Bueno Después de solo un par de momentos Su teléfono comienza a sonar nuevamente una vez más Y lo cancela Lo siento por eso Tengo algunos jóvenes necesitados en el trabajo Ok Ojalá entiendan la indirecta y me dejen en paz Mientras paseamos Rey y yo charlamos sobre una variedad de temas Ok Descubro que le gustan los gatos Pero debido a su trabajo no puede tener uno Ay, pobrecito También empezó a tomar café hace unos A tomar café hace unos meses Antes de eso ni siquiera lo había bebido Muy pronto llegamos a la puerta principal de mi edificio de apartamentos Ok Le vuelve a vibrar el teléfono Obviamente Su teléfono vuelve a vibrar E intenta rechazar la llamada Lo siento Él murmura El trabajo me obliga a usar un teléfono Que tiene bloqueada la función de silencio Eso suena como un ambiente de trabajo poco saludable Rey suelta una risita que suena más cansada que divertida Sí, supongo que sí Desafortunadamente tengo derechos adquiridos en el puesto Ok ¿No puedes simplemente dejarlo? No realmente Eso suena ilegal Rey simplemente es una mueca No parece muy hablador sobre el trabajo Debe estar en una carrera estresante Bueno, de cualquier manera Este soy yo Me acerco al edificio de apartamentos Invitarlo a entrar o decirle que adiós A ver, voy a guardar Por si las dudas Casi guardo en un lugar que no es Voy a invitarlo a pasar Vamos a invitarlo Así por lo menos no vamos a estar solas Y es mejor eso que estar solas Si tienes tiempo ¿Quieres subir a tomar un té? Como agradecimiento por la ayuda Por supuesto Mi corazón latía Y estaba seguro de que mi cara Se estaba poniendo cada vez más roja Realmente no quise decir la invitación Como intenciones Y con intenciones O sea, con intenciones De otra manera Pero aún así Era una pregunta muy incómoda Debido a las implicaciones Rey parece realmente sorprendido Y casi deja caer su teléfono Oh, sí Por supuesto Me encantaría El teléfono de Rey Empieza a sonar de nuevo Rey parece visiblemente molesto Por el zumbido de su teléfono Déjame tomar esto muy rápido O sea, pues básicamente Va a contestar de rápido Se acerca el teléfono a la oreja ¿Sí? Absolutamente no No Es mi día libre ¿Qué? ¿No tienes a nadie más? Soy realmente el único Me lanza una rápida mirada de reojo ¿Opción o algo así? ¿Sí? De hecho Tengo una vida ¿Es tan difícil creer Que tengo planes? Ok Bueno Eso es una lástima, ¿no? Solo tendrás que encontrar A alguien más Que se encargue de ello No lo estoy De todos modos Colgar Colgarle ahora Si Cuélgale ahora Si me llamas de nuevo Bueno, colgaré ahora Si me llamas de nuevo Le harán un agujero A este teléfono Lo digo en serio Rey cuelga Y vuelve a guardar El teléfono en el bolsillo Se vuelve hacia mí Y sonríe amablemente Lo siento ¿Deberíamos subir? Vuelve a recoger las bolsas Antes de que yo pueda hacerlo Mientras da su primer paso ¡Ay! A lo lejos Escucha el sonido De una gran explosión ¡Ay! Dios mío El suelo tiembla Con la fuerza Del golpe Rey suspira Frustrado ¡Maldita sea! El teléfono de Rey Suena una vez más Y lo levanta ¿Solo dos? Bien Estoy en camino Pero me debes una Ok Después de colgar Rey se vuelve hacia mí Lo siento Umbra Parece que hoy No puedo escapar del trabajo ¡Ay! Lo siento Rey Él sonríe Tan decepcionado De no poder Que no Que no puede No puedes evitar Sentirte mal por él Está bien ¿Tal vez la próxima vez? Definitivamente La próxima vez Vuelve a coger Las bolsas de la compra Ah No te preocupes Por eso Si tu trabajo Es sobre eso Señalo La gigantesca Nube de humo Negro A lo lejos Probablemente Sea más importante Que Que mis tontas Compras ¡Ay! Rey sonríe Lentamente Y me entrega La bolsa De la compra Ok Sus ojos Se detienen En mi rostro Mientras sus manos Rosan Las mías Lentamente No es más importante Que tus Que tus tontas Compras ¡Ay! Te lo devolveré La próxima vez ¿Vale? Pasa su mano Por la mía Antes de retirarse El pequeño movimiento Hace que mi corazón Palpite con fuerza Ok Gracias de nuevo Por tu ayuda Rey Él sonríe Cualquier En cualquier momento Estrellita ¡Ay! Estrellita ¿Estrellita? Me da vuelta Y se aleja Saludando Con la mano Mientras se aleja Ok Bueno Más bien Se da vuelta Más bien Bueno Estamos en mi casa Guardo la compra Y me desplomo En mi cama Era solo Alrededor De las 4 de la tarde Pero ya parecía Que era un día Muy largo No puedo evitar Quedarme dormida En una breve Breve siesta Hace de noche Me despierto Sobresaltada Una ligera Corriente de aire Me hace temblar Veo que la ventana Está entreabierta Oh oh ¿Cómo sigo olvidándome De cerrar esto? Lo cerré Una vez más Alguien entró ¿Eh? Por No La ventana No está abierta Nomás porque sí Suspiro Mirando el reloj Ok Solo faltan 10 minutos Para que termine El trabajo Perfecto Eran casi Las 5 de la tarde La multitud habitual Ya se había extinguido Por completo En ese momento 8 minutos más Disculpe Hola Levanto la mirada Ay Hola señor ¿Por qué siempre aparece Alguien Literalmente Justo antes Del final De mi turno? Así es siempre En todos los trabajos Mujer En todos Siempre va a haber Alguien que llegue En el último momento Quimo internamente Hola señor Hola ¿Te puedo regalar? ¿Qué puedo hacer Por ti hoy? Yeah Sí Lo siento El cliente Suelta una breve Risa de incredulidad ¿No me reconoces? Ah ¿Tendría que reconocerte? Señor Raro ¿Perdón? No estoy entendiendo El héroe del fuego Blaze Está justo frente a ti Ah ¿Y no lo reconoces? Tipo No te he visto jamás En mi vida ¿Cómo quieres que te reconozca? Parpadeo sin saber Qué decir Ah Qué tipo tan más raro Oh Por supuesto Estás actuando De manera gentil Y misteriosa Para que me interese En ti ¿Verdad? Tipo ¿Estás mal de la cabeza O qué? Se cepilla el pelo Con la mano Y se ríe Bueno No te preocupes Cariño Ya estoy ahí Él señala con el dedo Entre él y yo Guiñándome un ojo Misma página Ah Tipo Me estás poniendo En una situación Muy incómoda La verdad Bueno ¿Quieres café O qué? El hombre Hace un gesto Con la mano Con desdén Llegaremos a eso En un momento Pero primero Viene aquí Viene aquí A menudo Viene aquí A menudo Un hombre rubio Y de aspecto cansado Ah ¿Te refieres a Rey? Le doy una mirada Confusa Hay mucha gente Cansada Que viene aquí Es Un café Tiene el El pelo a punto De llegar hasta aquí El hombre agita Su mano Alrededor de su escote Y sus ojos Están realmente muertos Como si estuvieran A mil metros De distancia La mayor parte Del tiempo Ok ¿Estás hablando De Rey? Sí Guau Por el nombre De pila Chico afortunado Mira el reloj Debería haber estado Fuera del trabajo Hace cinco minutos En este momento Sí Intento acelerar Las cosas Entonces ¿No quieres café O qué? No te culpo Por hacer Todo eso Pero 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 Él sonríe Siento que podría Darte algo mejor Tipo Estás mal de la cabeza Estás borracho No te entiendo En este punto Estoy completamente Confundida Por dos Mire señor Ni siquiera Sé su nombre Blaze Quiero decir Su nombre real Es Luke Encantado de conocerte Como decía Estoy estacionado Enfrente Es el descapotable Ah Quiere que lo siga No hombre Usted está loco Nel Señora su llamativo Automóvil rojo Estacionado en diagonal Sobre dos espacios De estacionamiento Para discapacitados Ay Dios ¿Qué tal si salimos de aquí Solo nosotros dos? No señor No No Él me guiña Un ojo Y yo sonrío Con más fuerza Para evitar Que mi cara Se encoja Mira yo ya le hubiera Pegado un buen golpe En la cara Este tipo realmente Está exagerando Sí No quiero sonar Muy engreído Pero tendría suerte De estar con un chico Como yo Mire señor Mejor ya váyase Por favor Ya me está cayendo gordo Chicos Ya no puedo más Este tipo me está cayendo gordo Ya no quiero saber Nada de él Así que vamos a dejar El capítulo hasta aquí Ah No 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 sé quién sea este tipo No sé quién sea Me está poniendo Una situación muy incómoda Y ya quiero terminar El video Porque esta situación Es muy incómoda Para mí Así que nada chicos Espero les haya gustado mucho El episodio del día de hoy Si es así No olviden darle like Suscribirse Y agregar a la lista de favoritos Si les ha gustado el video Les mando un gran abrazo Y un gran beso Hasta sus casas Y nos vemos hasta la próxima Mis jóvenes umbríos Y umbrías Bye